Música Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, actualmente el número de estudiantes chinos matriculados en universidades extranjeras suma alrededor de 1,6 millones. Al mismo tiempo, China también cuenta con un gran número de estudiantes internacionales. La epidemia les ha dejado a todos ellos en una situación de incertidumbre y les está obligando a ajustar sus planes de estudio. ¿Cómo han pasado estos estudiantes la primera mitad del año y cómo iniciarán el nuevo semestre? Lejos de la familia, ¿qué es lo que más les preocupa en estos momentos? En esta edición de Enfoque, contamos con la participación de dos invitados. En primer lugar, vamos a realizar una conexión a distancia con Meng Xiaoyun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesora Meng. Bienvenida a nuestro programa. Hola, presentadora. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar aquí otra vez. Profesora Mo, en estos momentos, ¿qué tipo de situación están viviendo los estudiantes chinos que estudian en el extranjero? ¿Prefieren estos estudiantes regresar a China o quieren quedarse en los países donde estudian? Pues, efectivamente, la pandemia ha afectado mucho a los estudiantes chinos que estudian en el extranjero y hay tres tipos de estudiantes en total. Y si hacemos una comparación entre ellos, creo que los estudiantes nuevos que van a iniciar su curso en el extranjero y los estudiantes que están todavía estudiando en el extranjero, por el momento, han sido afectados más. Y para los estudiantes nuevos, no podían tener una decisión definitiva de si van o no a iniciar su estudio en el extranjero por la situación inestable de la epidemia. Algunos de ellos demoraron o retrasaron su ingreso a la universidad y algunos simplemente abandonaron la oportunidad de ir al extranjero. Y para los que todavía están afuera de China, la mayoría creo que se quedaron en casa estudiando y cruzando clases en línea y evitando el contacto directo con el virus. Sin embargo, también hay muchos estudiantes, sea por la presión del gobierno local, sea por la preocupación de la salud, se vieron obligados a abandonar su estudio en el camino y se esforzaron por regresar a China. Y para los estudiantes que van a graduarse, la pandemia ha afectado su proceso de búsqueda de trabajo e ingreso de trabajo, hasta su decisión de seguir quedándose en el extranjero o de volver a China. Y creo que después de la prueba de la pandemia, muchos estudiantes y sus padres han cambiado su posición o idea, es decir, se sentía mucho más estable y seguro regresar a China. Pero por las condiciones limitadas, como la falta de aerolíneas internacionales y los consejos de las embajadas chinas, la mayoría de los estudiantes chinos optaron quedarse en el extranjero hasta que terminen su estudio y luego regresar a Bahís. Y para los ya graduados y evidentemente muchos, muchos optaron a regresar a China y buscar trabajo aquí. Como ha mencionado, la mayoría de los alumnos chinos optaron por quedarse en el extranjero. Me imagino que no es nada fácil. ¿Qué medidas han tomado para protegerse? Los estudiantes chinos toman muy en serio las medidas de la prevención del coronavirus. Por ejemplo, la mayoría de nuestros estudiantes están en España y algunos países latinoamericanos. Y durante el periodo grave de la pandemia en España, nuestros alumnos se quedaron en casa estudiando y cursando clases en línea, siguiendo estrictamente las normas del gobierno local, como haciendo compras cada dos semanas y reservando comidas en casa. Y han abandonado totalmente sus planes de viaje o de todo tipo de reuniones con amigos. Además, prestaban mucha atención a la higiene personal, llevando mascarillas cuando salían de casa y lavándose con frecuencia con desinfectantes o detergentes. En total, muchos sabían prolegerse y evitar contagiarse del virus. Y al mismo tiempo, ¿de qué forma continúan estos estudiantes sus estudios en el extranjero? Pues, por lo que sé, desde el brote epidémico, muchas universidades han tomado las medidas de suspensión de clases sin suspender el estudio. Es decir, han iniciado las clases en línea o una combinación de clases fuera de línea y con clases en línea. Entonces, los estudiantes podían continuar estudiando en casa, lo que favorece también a los estudiantes que han vuelto a China. No importa dónde están, ellos podían hacer sus clases haciendo deberes en casa y luego entregando a sus profesores por medio de internet. Hasta podían interactuar con sus compañeros de diferentes países en línea. Además de estos apoyos por parte de los profesores y compañeros de clase, ¿han recibido estos estudiantes ayudas de China? Pues, por supuesto que sí. El gobierno chino ha ayudado mucho a estos estudiantes. Por ejemplo, las embajadas chinas, acreditadas en diferentes países, han distribuido un potiquín de salud a cada estudiante chino, incluyendo una caja de 50 mascarillas médicas, una botella de desinfectante y una guía para la prevención del COVID-19. Y una carta de consuelo de la embajada. Además, diferentes organizaciones e instituciones han establecido plataformas de ayuda en línea para los alumnos en el extranjero, como consulta médica, asesoramiento psicológico, interactuación con profesores, etc. Y desde el nivel de la universidad, los profesores y jefes de cada departamento se encargan de saludar y comunicar con los estudiantes para saber en qué estado psicológico están ellos o qué necesidades tienen ellos. Y al mismo tiempo, orientándoles cómo enfrentarse con tal desafío epidémico y volver sano y salvo a China y a las universidades. Así, de esta manera, digamos, al menos por nuestra parte, podemos ayudar a los estudiantes adecuadamente y mucho mejor. Además de los estudiantes que ya están estudiando en el extranjero, también hay muchos estudiantes chinos que están planteándose salir a estudiar a otros países en el próximo curso. Actualmente, muchos países han tomado diferentes medidas para la prevención y control de la pandemia. ¿Ha afectado estas medidas a esos estudiantes chinos que quieren ir a estudiar al extranjero? Pues sí. En la actualidad, debido a la gravedad de la epidemia, el control de cruces de frontera y las nuevas políticas del pisado y la falta de aerolíneas internacionales, se han afectado en el inicio del nuevo semestre de las universidades extranjeras, lo que afecta sobre todo a los estudiantes internacionales que van a estudiar en Europa y en Estados Unidos. Algunos estudiantes han temorado su ingreso a la universidad y algunas optaron cruzar clases en línea, aunque no les apetecen por nada, porque así perderían la esencia de experimentar la vida local y ampliar su visión de estudiar en el extranjero. Y los padres tampoco creían merecidos los altos gastos de matrícula universitaria. Por eso, algunos simplemente abandonaron la oportunidad de ir a Estados Unidos o a Europa y cambiaron su destino de estudio a países más cercanos como Jabón y Singapur. Bien, ya no falta mucho tiempo para que se inicie el nuevo semestre. A su juicio, ¿cómo debe llevarse a cabo la enseñanza en el nuevo semestre bajo la nueva normalidad de la situación epidémica? ¿Se han hecho preparativos especiales al respecto? Pues con la normalidad de la situación epidémica, debemos tener una actitud correcta para enfrentarnos con el nuevo brote de la pandemia y estar todo preparado para el nuevo semestre. Si la situación estará cada día más estable y se decide iniciar las clases en la universidad, hay que hacer preparativos especiales en recibir a los estudiantes. Por ejemplo, el mantenimiento de la higiene del campus, el trabajo de desinfección en la universidad y las medidas de emergencia, el trabajo de administración de estudiantes y el monitoreo de salud de los estudiantes y profesores. También necesitamos estar preparados para iniciar clases en línea en cualquier momento por si acaso habrá un nuevo brote epidémico. Y en una palabra, por nuestra parte, necesitamos asegurar la seguridad de los alumnos y garantizar la calidad de estudios para ellos y como el buen efecto de las medidas de suspensión de clases, pero sin suspender el estudio. Debido a las políticas de visados de los diferentes países, la normativa para los estudiantes extranjeros puede ser distinta y consejos tienen para los estudiantes chinos que están en el extranjero o para los que se plantea ir a estudiar a otros países en este periodo especial. Pues creo que antes de la salida de vacuna del coronavirus, la situación epidémica en el mundo posiblemente estaría inestable por un largo tiempo, lo que podría ser un gran desafío para los estudiantes que están en el extranjero en cuanto a la limitación o el plazo de su visado. También es verdad que muchos estudiantes se van obligados a tomar vuelos, charter de regreso a China debido a restricciones de su visa. Y otros estudiantes, por falta de aerolíneas internacionales durante la epidemia, todavía han permanecido en el extranjero. Y para ese grupo de estudiantes les sugiero que tengan buen estado de ánimo y hagan buena protección personal, tanto en la higiene pública como en la salud mental. Y esperan con paciencia el mejoramiento de la situación epidémica. Y para los estudiantes que todavía no terminan su estudio en el extranjero, les sugiero que estudien con normalidad en esos países, sean desde clases en línea, sean desde otras formas, y colaboran con sus universidades observando la disciplina y el orden público. Y siendo estudiantes, nunca cesan de estudiar. Al contrario, hay que aprovechar el tiempo de cuarentena al máximo para estudiar y leer más. Y para los estudiantes que se plantean ir a estudiar a otros países, les sugiero actuar con paciencia y prudencia en ese periodo especial. Y, por ejemplo, conozco a muchos estudiantes que originalmente planearon postularse para estudiar en los Estados Unidos y ahora han abandonado su decisión y cambia su plan por estudiar máster o postgrado en China o en otros países cercanos. Pues en total, sugiero a los estudiantes que piensan bien antes de tomar decisión considerando la situación general y luego ajustan su planteamiento pensando el pro y el contra. Estoy totalmente de acuerdo con usted. En estos momentos, lo más importante es garantizar la seguridad. Y bajo esta condición, los estudiantes, estén donde estén, deben aprovechar el tiempo para estudiar y leer más y también tomar decisiones con paciencia y prudencia. Muchas gracias, profesor Ramón, por sus palabras. Pues muchas gracias otra vez. Hasta luego. A continuación, vamos a contactar con un estudiante venezolano quien lleva años estudiando en China y que compartirá con nosotros sus experiencias de estudio durante el periodo de la epidemia. Hola, José. Bienvenido a nuestro programa. Hola. Es un placer estar con ustedes. En primer lugar, me gustaría preguntarte cuál es la situación en tu universidad. ¿Cómo estáis vosotros los estudiantes extranjeros que estudiaste en China durante este periodo de pandemia? Claro, cómo no. Bueno, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Educación de China y los departamentos municipales de Beijing de la salud para prevenir el COVID-19, mi universidad, al igual que otras universidades en China, decidieron cancelar todas las clases presenciales del presente semestre que empezaron en este año en febrero y culminaron ahora en julio. Puedo decir que las autoridades, tanto mi universidad como el Ministerio de Educación, se han preocupado para que esta interrupción de las clases presenciales no nos perjudicaran, por lo que se establecieron plataformas online para que pudiéramos continuar con nuestros planes de estudio. La universidad organizó todo un plan académico online para que pudiéramos tener clases desde nuestras casas e internados. Yo considero que todos los estudiantes extranjeros estamos muy agradecidos a nuestros profesores y a las autoridades por haber cuidado y haber velado de nuestro bienestar en este periodo tan crítico que está pasando a todo el mundo, causado por el COVID-19. Este periodo que he vivido acá en China, puedo decir que ha sido totalmente inolvidable, pues de la forma como China ha combatido al virus, creo que es ejemplarizante para otros países. Hoy en China vivimos de una nueva normalidad y creo que, aunque todavía está latente al peligro del virus, yo considero que estoy afortunado de poder vivir ya que puedo llevar a cabo mis actividades dentro de una normalidad que otros países quisieran tener. Creo que también me gustaría que otros países pudieran aprender de las medidas que aplicaron en China y se pudieran aplicar también en sus países, ya que es estricto las medidas, pero es para el bien del pueblo y hoy gracias a esas medidas, hoy en China podemos retomar las actividades como era antes de la pandemia. Como has dicho, debido a la epidemia, los colegios y universidades han cerrado sus puertas. ¿Cómo te ha afectado el cierre de la universidad? ¿Cómo manejó tu universidad la situación de los estudiantes externojeros durante la epidemia? ¿Se os han prestado ayudas para pasar este tiempo especial? Bueno, sin duda el cierre de la universidad nos ha afectado a todos los estudiantes con planes para este año. Por ejemplo, ¿cómo continuar con nuestros estudios a tiempo? ¿Cómo poder tramitar documentos estudiantiles que solamente se pueden tramitar en la universidad o para los que se gradúan este año? ¿Cómo ellos pueden recoger su pertenencia ya que no pueden regresar a China debido a las restricciones de los vuelos comerciales que hay en todo el mundo? Pese a estos inconvenientes, se puede decir que las universidades han sido muy receptivas con nuestras solicitudes y sobre todo para este estudiante que no han podido regresar y le han facilitado muchas cosas para que puedan recoger sus pertenencias y devolvérselas a sus países de origen. Bueno, las universidades han gestionado muy bien este tema, sobre todo nos han ayudado a mis compañeros extranjeros a resolver sus problemas. Desde el brote de la epidemia, mi universidad se ha mantenido en contacto con todos nosotros. En ese periodo, yo porque vivo acá en Beijing con mi familia, he pasado la cuarentena con mi mamá acá en el apartamento, pero de la universidad siempre me llamaban a diario para preguntarme cómo estaba y si tenía algún problema. En el campus, mis compañeros que están en el internado, ellos sí fueron también monitorizados diarios para preguntarles cómo estaban y si tenían también algún problema. Claro, en el campus fue más estricto porque ellos no lo dejaban salir, pero entendemos que era para el bien de ellos, para que no se pudieran contagiar con el COVID-19. Mi profesor también estuvo a tiempo, siempre estuvo comunicado conmigo para responderme a cualquier duda académica que tenga. También tengo que, puedo destacar que aparte de establecer plataformas online, las universidades nos facilitaban los trámites de documentos estudiantiles y nos mandaban la copia de electrónica a nuestros correos. También está el caso de los tapabocas, cuando hubo escasez de tapabocas acá en China y en otros países, las universidades nos mandaban tapabocas periódicamente para que estuviéramos protegidos. Por último, y lo más importante y un aspecto muy importante es que esta pandemia ha causado mucho estrés emocional, sobre todo a nosotros que somos estudiantes, que después de graduarnos tenemos que entrar al mercado laboral y en una economía que es pésima, como estamos viviendo ahorita, puede causarnos mucho estrés emocional. Entonces la universidad nos ha facilitado o ha establecido servicios psicológicos para que pudiéramos resolver nuestros problemas que tenemos causados por el estrés del labor, ¿no? Entonces estas son las medidas o las ayudas que nos ha prohibido nuestra universidad. Debe de ser algo muy duro para los que se quedan en China y menos mal tenéis el apoyo de los profesores. Y sabemos que el brote de COVID-19 comenzó durante las vacaciones de invierno. Tienes compañeros o amigos de otros países que hayan regresado a su país y no hayan vuelto aún a China. Tienen planes de regresar a China en el próximo semestre y se han tomado medidas para ayudar a estos estudiantes internacionales a continuar sus estudios en China el próximo semestre. Bueno, sí tengo amigos compañeros latinoamericanos que se regresaron a sus países en Latinoamérica y debido a las restricciones de los vuelos comerciales no han podido regresar y que quisieran regresar, pero también a algunos países todavía no se ha restablecido el tráfico aéreo o todavía están en confinamiento en Latinoamérica. Entonces, su regreso a China depende de la evolución de la pandemia en todo el mundo. Claro que la universidad está siguiendo la evolución y está viendo cómo poder ayudar a estos estudiantes extranjeros para que regresen a China, ya que aparte de correr riesgo de poder ser contagiados durante un trayecto, porque de Latinoamérica a China se toma un tiempo de 36 horas de promedio en el vuelo y aparte también que ahora los costos aéreos están muy elevados debido a la baja oferta que hay por las compañías aéreas. Entonces, también la universidad, bueno, aparte de ver cómo van a ayudar en el futuro, ya la universidad está ayudando también en renovar sus becas y conceder nuevas becas a los nuevos estudiantes extranjeros que quieren llevar a cabo sus estudios acá en China y así de esta manera poder financiar sus estudios acá en China. Dependiendo de la situación, ¿no? Y debido a la epidemia se han parado las clases en el aula. ¿Cómo continúas tus estudios durante este periodo? Bueno, sin duda la pandemia ha causado muchos problemas para nosotros para poder finalizar nuestros planes de estudio. Sin embargo, las universidades acá en China se puede decir que actuaron rápido antes de que comenzara el semestre pasado en febrero, antes de que terminaran las vacaciones, establecieron plataformas online, todo un plan académico para que nosotros pudiéramos tener, o sea, pudiéramos continuar con nuestros planes de estudios sin que nos afecte la pandemia. Por mi parte, yo he podido comprar libros online, poder seguir estudiando desde mi casa, también tengo a mi supervisor de tesis que me ha respondido todos los mensajes a tiempo y me ha sacado de dudas, de todas las dudas académicas que he tenido. También mis compañeros que están en Latinoamérica, ellos han tenido sus clases y han presentado exámenes desde sus casas a través de una plataforma que la universidad ha establecido. Entonces, de esta manera, creo que todos nosotros hemos podido seguir nuestros planes para este año, considerando que la pandemia ha causado muchos problemas a nivel mundial. ¿Y cuál crees que es la diferencia entre las clases en línea y las clases en el aula? ¿Afecta esto al desempeño en el estudio? Bueno, personalmente yo considero que el aprendizaje online, la experiencia del aprendizaje online ha sido muy positiva. Creo que se estudia mejor online, se gasta menos tiempo en ir a clases. Claro que tiene su defecto, por ejemplo, no tengo mucho contacto físico con mis compañeros de estudios como tenía antes de la pandemia y eso me hace menos sociable. Una vez que se acabe esta pandemia, yo creo que vamos a poder retomar nuestras actividades normales y poder tener contacto físico con nuestros amigos. Sí, esta falta de comunicación, falta de vida social es uno de estos cambios que has experimentado tu vida diaria durante la pandemia. ¿Qué más cambios nos puedes contar? ¿Has adquirido nuevas rutinas para pasar los días en casa? Bueno, sí, en estos seis meses de la pandemia he reducido el contacto físico con mis amigos y he aumentado el uso del internet para tener más contacto con el mundo exterior. Aquí puedo destacar que en China no hay problemas de conectividad por internet, ya que es una ventaja y las redes de internet acá funcionan muy bien. Y desde hace tiempo ya estamos viviendo un ecosistema digital que ahora se ha desestrechado mucho más. Por ejemplo, podemos comprar cosas por online, podemos pedir libros por online, podemos pagar luz, agua, teléfono, todo con nuestros celulares. Y considero que este periodo no ha servido, esta pandemia no ha servido para aprender, para profundizar los estudios y adquirir nuevas habilidades. Sí, como has dicho, las limitaciones que nos causa la pandemia nos obliga a buscar más formas, nuevas formas para estudiar, para trabajar, para comunicarnos. Y eso no es nada malo. Exacto, claro. Desde la perspectiva de tu vida diaria, ¿cómo ves las medidas que ha tomado China frente a la pandemia, tales como la medición de temperatura y el código de salud en el móvil? Bueno, las medidas que ha tomado China, en base a lo que estamos viendo hoy acá en China, en Pekín, en cualquier parte, en cualquier ciudad de China, se puede decir que fueron necesarias. Las medidas, claro, que son muy estrictas, por ejemplo, te piden que tengas tapabocas en lugares públicos, que te laven las manos y que compartas tus datos donde has estado en los últimos seis meses o las últimas dos semanas, a cualquier parte donde vayas. Son estrictas estas medidas, pero son necesarias para poder controlar la epidemia o después que se convirtió en pandemia y poder, nosotros, poder retomar nuestras actividades como era antes de la pandemia. Entonces, yo creo que son muy efectivas y son necesarias. Sabemos que ahora estamos en el periodo de las vacaciones de verano. Normalmente, los universitarios aprovechan este tiempo para participar en prácticas o en diversas actividades sociales. ¿Qué cambios se han producido en tus planes de verano de este año por causa de la pandemia? ¿Cómo estás pasando estas vacaciones de verano? Bueno, gracias a las medidas y a las prevenciones que se tomaron acá en China, hoy podemos contar de un ambiente seguro y sano para nosotros poder retomar nuestras actividades diarias. Ya podemos ir a restaurantes, podemos tener contacto físico con otras personas, podemos ir a cine, claro, siguiendo tomando las medidas necesarias, pero esto nos ha ayudado mucho a parcialmente volver a la normalidad como era antes de la pandemia. Yo pienso, yo estoy pasando mis vacaciones en una compañía cinematográfica que me siento seguro, claro, con las medidas y todo, y estoy aprendiendo de marketing. Entonces, las medidas que ha tomado China, se puede decir que son efectivas y ya estoy regresando a lo que era mi vida antes, antes de la pandemia. Pues, Kevin, mucha suerte. Seguro que van a ser unas vacaciones muy productivas. Y ahora parece que esta situación de pandemia mundial va a continuar todavía por un tiempo. ¿Cuáles son tus planes en los estudios bajo esta situación? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? Bueno, desafortunadamente, todavía hay muchos países que están registrando índices altos de la pandemia y una tasa alta de la muerte causada por el COVID-19. Por ejemplo, estamos viendo ahora en Latinoamérica se ha convertido en enfoque de la pandemia y me preocupo mucho porque tengo a mi hermana, a mis familias y a mis amigos que están por allá, ¿no? Entonces, yo creo que mis expectativas para el futuro era que China sea uno de los primeros países en poder desarrollar una vacuna, ya que yo como vivo acá en China, afortunadamente, entonces yo creo que China, con todos los esfuerzos que está haciendo, va a ser uno de los primeros países que va a poder sacar su vacuna y va a poder ayudar a los países más necesitados. Entonces, ya con una vacuna, ya podemos, todo el mundo podemos parcialmente regresar a la normalidad como era antes la pandemia. Y en respecto a mis expectativas para mí, yo pienso terminar mi maestría en finanzas que estoy haciendo en enero, en el año que viene, y poder desempeñar en alguna área que pueda yo aportar en estrechar las relaciones de China con Latinoamérica. Muy bien. La verdad es que os admiro mucho porque la mayoría de vosotros son muy jóvenes y todo eso no ha sido fácil, sobre todo en un país extranjero. Estoy segura de que cuando seáis más mayores, estas experiencias inolvidables os darán más fuerza para superar las dificultades de la vida y seguir adelante. Muchas gracias, José, por tu participación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo. Así concluimos esta edición de Enfoque. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!